Gabriel, la consulta también para que la gente entienda, es la siguiente, ¿a qué se debe este monto de dinero? ¿Qué es lo que paga la empresa? ¿Qué es lo que debería pagar y qué es lo que se quiere condonar? Porque hablamos de una quita, de una condonación, pero para que la gente entienda cómo es el sistema. Bueno, Telecom tiene una serie de antenas colocadas en la ciudad de Obradero, tiene una cana en Chorena, tiene otra después allá en la Ruta 41, y por la colocación de esas antenas paga un canon, ¿sí? Paga también Claro, paga Movistar, o deberían pagar. Lo que debió pagar Telecom durante el año 21, 22 y todo el año 23, son actualizados por los intereses por la Mora, 12.850.000 pesos. Eso es lo que debería estar pagando hoy Telecom. Pero además está claro que este, el ítem de las antenas no tuvo ningún aumento, desde el 21, ni el 22, ni el 23. O sea que el canon que vienen pagando en los últimos años es exactamente el mismo. Exactamente lo mismo cuando a vos, por barrido, alumbrado y limpieza, fue 300, 300 y pico por ciento. Es decir, primero tenemos este tema, listo. ¿Por qué no le aumentaron a las antenas? Es otra pregunta. Pero ahora venimos, entonces me debés 12 millones y me querés pagar 8. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque yo te voy a cobrar 8 si me debés 12. Yo siempre digo, ¿eh? ¿Dentro de los 12 millones está un interés por atrás o por Mora? Señor, 4.391.000, que es lo que el intendente quiere que le condonen. Pero esta, la deuda general, es 12.859.000. Yo soy administrador de la plata tuya, del vecino, de todos nosotros. Si el intendente quiere que le perdonar a Telecom 4.400, que lo ponga él a la plata. O que lo ponga los concejales del oficialismo, es fácil. Sacan un poco lo que ganan, ponen los 4.400.000 ellos y quedamos todos contentos. Ahora yo, con la plata ellos, con la plata tuya, del ciudadano, que después no hay remedio, que después no hay calle, que después no es alumbrado público, porque esto no es que se perdona a Telecom y es lo mismo. No, es 4.400.000 que falta para que le brinde mejor servicio a los vecinos. Queremos que el intendente, para ser bien claro, nosotros no ponemos en discusión nada. No pensamos mal, no pensamos nada. Le decimos, intendente, usted quiere perdonarle a Telecom 4.400.000 pesos. Póngase de frente a la gente, a los ciudadanos de Varadero, y díganos por qué quiere hacerle esa quita a Telecom. Les pregunto, porque es una pregunta que se cae madura, que se podría decir que es de cajón, teniendo en cuenta que usted también fue una gestión, ¿cómo se manejaba esta cuestión en su mandato? Mirá, siempre el tema de las antenas se trató de una manera, como te puedo decir, particular, desde que nosotros, antes de que llegáramos nosotros, yo estuve en asesoría letrada, no tuvimos ningún inconveniente, se cobró las antenas. Siempre hay un pequeño, hay un inconveniente con el valor de las antenas que dejaron las administraciones anteriores con lo que pagaban en las ciudades vecinas. Está todo aprobado por el Tribunal de Cuentas. Nunca fue al Consejo una condonación de esta magnitud. Y esto está en todos los archivos que puede buscar del Consejo Deliberante o de la propia municipalidad. Marcelo, ¿cómo se continúa a adorar más? Teniendo en cuenta que, como decías vos, no llegó todavía al Consejo. ¿Cómo se continúa esto? ¿Qué repercusión hay también dentro del Consejo Deliberante? Porque obviamente me imagino que están las charlas de pasillo y las charlas previas a labor, ¿no? Hoy no tuvimos mucho porque la verdad que tuvimos la visita del Centro de Comercio en las dos comisiones que hubo hoy a la mañana. Pero sí, el ruido en el pasillo está. Pero yo creo que esto es muy sencillo. Esto que cada uno que está de acuerdo con donar esa deuda, que levante la mano. Y el que no esté de acuerdo, que no levante la mano. Yo creo que no podemos exigirle a los vecinos un aumento del 183%. Hoy el Centro de Comercio fue por aumentos mucho más altos que se dieron en algún tipo de rubros con la fiscal impositiva que se aprobó este año. Y condonar a una empresa grande que está en Varadero, que no nos trata muy bien a todos los varaderenses, por más que las chicas que están ahí te traten muy bien, pero la empresa en sí no nos trata muy bien a todos los varaderenses con donarle una deuda. Sobre todo una empresa tan grande que es tranquilamente cobrable. Yo creo que es un indicio mal que le estamos dando a todos los que aportan, porque hoy no paga Telecom, mañana no paga otra empresa, porque si los dos años me van a condonar la deuda. Entonces, entramos en una espiral que después es incontrolable. Creo que el ejemplo tiene que estar y que creo que a los que se les puede cobrar, se les tiene que cobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!